Me gustan las abajeñas Y siempre descoloridas Mariquita mi alma, yo te lo decía Que tardó temprano mi vida, a Dios te servía Mariquita mi alma, yo te lo decía Que tardó temprano mi vida, a Dios te servía Me gustan las abajeñas Que saben la ley de Dios Que larguen a sus maridos Orirse con otros dos Me gustan las abajeñas Que saben la ley de Dios Que larguen a sus maridos Orirse con otros dos Deja la que vaya, ella volverá Si amoreta lleva mi vida, se lo tatuará Deja la que vaya, ella volverá Si amoreta lleva mi vida, se lo tatuará ¡Gracias! 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 Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos diles que sí Pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando No, 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 no Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje de tepi Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje de tepi Con su reboso de seda que le traje de tepi Con su reboso de seda que le traje de tepi Con su reboso de seda que le traje de tepi ¡Alega!